Noticias del día lo tenemos a Gustavo Silvestre. Gustavo, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Pablo. Buen día para todos ustedes. ¿Cómo están? Muy bien, aquí estamos. Indudablemente que la noticia que le llegó muy temprano a Ariel Sack y que, lógicamente, toda la producción comenzó a buscar la manera y las vías para chequearla. Cuando se dio eso, tuvimos en exclusiva la palabra de su secretaria, confirmando en exclusiva, aquí en tu programa, el Mañana Silvestre, la confirmación de la muerte del juez Claudio Bonadio y que, indudablemente, ha cambiado el rumbo del programa, que es la noticia que está en todos los canales y en todos los portales y en todas las radios, ¿no? Sí. Bueno, primero, como digo siempre, el equipazo de radio y todos con la excelente información, sobre todo Ariel, que, bueno, realmente siempre tiene la mejor información. Segundo, bueno, qué vamos a decir del juez federal Claudio Bonadio que no hayamos dicho cuando estaba en vida, ¿no? Que esto es también lo que vale porque cuando una persona muere, bueno, no es grato hablar sobre la muerte de nadie. Pero lo que hemos dicho en vida es lo que se mantiene. Lo último, mira, Bonadio seguía haciendo noticias porque él intentó a principios, y esto lo deben saber muy poco, pero él intentó a principios de este año algún tipo de negociación con el gobierno actual. No tuvo ninguna respuesta por parte del gobierno. Nadie atendió los requerimientos que le había hecho por vía de otra persona, y no había ninguna, no hubo por parte del gobierno del presidente Alberto Fernández, nunca hubo ninguna respuesta a los intentos de Bonadio de comunicarse con el gobierno, como lo han hecho otros jueces federales, hubo otros comprometidos, y en estos últimos días, por lo que yo, ustedes saben, bueno, obviamente estoy de vacaciones, pero estaba leyendo, ¿no?, que el gobierno buscaba una salida de Bonadio a los Yarvide, en ese aspecto tampoco, ¿no? Había así una actitud por parte del gobierno de analizar en profundidad y de esperar la constitución del nuevo Consejo de la Magistratura para que sean sometidos a juicio. Bonadio fue el juez que a lo largo de su carrera más pedidos de juicio político tuvo, ¿no?, realmente, y lo acumuló durante el último año también, en el propio Palacio Tribunal, y esto ya lo habrá comentado Ariel Sá, que vamos a decir, decían que era la embajada, porque él aplicaba su propio derecho y sus propias reglas, y además, Bonadio fue, digamos, una de las personas que, en este último cuatro años, se sumó a la tarea persecutoria ideada por el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Él fue uno de los jueces que, desde la justicia, participó activamente en el plan de persecución sistemática contra todo lo que sea el kirchnerismo, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y también contra un sector muy importante del juez, con pedidos de juicio político. También, hay que decirlo, Pablo, como siempre sabemos objetivamente, el kirchnerismo en algún momento le perdonó la vida judicial al juez federal Claudio Bonadio, porque lo salvó de algunos pedidos de juicio político que se habían acumulado en gran cantidad cuando gobernaba la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y después fue un juez muy útil, al ser muy útil al macrismo, y esta política de persecución mediática, política y judicial, que desde el 10 de diciembre del 2015 se puso en marcha la República Argentina, y que llevó adelante Mauricio Macri, con medios y con jueces, como el juez federal Claudio Bonadio, que, digamos, hizo lo que muchos en tribunales se rasgaban la vetidura, se ponían colorados, pero que nadie atinaba a criticar porque era funcional el poder, ¿no? Pero realmente, desde el propio momento en que se le llamaba la embajada a su despacho, bueno, era una mancha muy grande para la justicia, fue una mancha muy grande para la justicia. Fíjate vos cómo otros jueces empezaban ya a criticarlo, los fallos de las jueces de Martínez y Giorgi, ¿no?, criticando totalmente todo lo que había hecho a la causa de las fotocopias, y empezando a tirar abajo la causa tan realmente lamentable y penosa. Los propios jueces, reitero, como Martínez y Giorgi, como la jueza Serviner y Pía, y que empezaban a tirarle abajo, y bueno, el papelón que hubiera significado el juicio oral y público al que se dilataba, porque con el Tornelli habían hecho realmente daño tremendo a muchas personas, ¿eh? Han hecho daño tremendo a muchas personas en Argentina. No nos olvidemos que le negó la posibilidad a Héctor Timerman de que viaje al exterior, no nos olvidemos que le negó la posibilidad a Héctor Timerman de prestar su declaración cuando Timerman se moría, y no nos olvidemos también, negó siempre la posibilidad de que Ronald Noble venga a declarar en una causa fundamental, donde era el testigo fundamental, y donde Bonadio negó por la persecución sistemática que hacía al gobierno y a la expresidenta. Así que intentó él algún búsqueda de acuerdo, se sabían tribunales, que estaba con un tratamiento de quimioterapia del año pasado, fue como dijo finalmente en su momento Horacio Berlinski, tenía un cáncer en una zona del cerebro, el tratamiento de quimioterapia lo hizo durante todo el año pasado, y bueno, hasta hoy se llama su suerte, ¿no? Gustavo, la verdad, estás de vacaciones, y bueno, interrumpimos tus vacaciones para que hoy estés en tu programa, era necesaria también tu palabra, así que, nada, no sé si no tenés otra cosa para agregar, ya te dejamos descansar. No, no, simplemente ya, esto, digamos, la noticia, la información más fresca, ¿no?, que esto que yo les estaba anticipando, ¿no?, que nunca tuvo respuesta por parte del gobierno actual, algún tipo de negociación, se ve que él quería entablar, pero bueno, ya todo lo demás está dicho, además, sobre la figura de Bonadio lo habrán dicho ustedes y también Ariel SAC. Así que abrazo enorme y está en buenas manos, como digo siempre, el programa. Gustavo, mil gracias, y buenas vacaciones. Hasta luego, gracias, un abrazo enorme. Gustavo Silvestre, el conductor del programa de Mañana Silvestre, de vacaciones, pero lógicamente, para, bueno, aportar, decir su editorial sobre la noticia del fallecimiento del juez Claudio Bonadio. Dejame destacar esto que decía Delgado Silvestre recién, nosotros hablamos de Bonadio en vida, es decir, hay que ser muy respetuoso cuando una persona muere, hay que ser respetuoso por la gente que lo llora, por la gente que está sufriendo, pero nosotros podemos decir que lo que estamos diciendo hoy sobre cómo se manejó en la justicia federal, lo dijimos también con Bonadio en vida, es decir, no estamos aprovechando una situación de duelo para muchos para venir a hacer un comentario negativo. Y el gato decía recién que hay algunos movimientos que hizo en el último tiempo el juez Bonadio que dan cuenta de cómo se manejaba él los expedientes y se refirió específicamente a la causa del memorándum con Irán, él lo tocó por arriba, profundicémoslo, porque da la pauta de cómo se manejaba el juez Claudio Bonadio. Primero y principal, en el expediente del memorándum con Irán, él le puso una prisión preventiva, una prohibición de salir del país al ex canciller Héctor Timerman, que tenía cáncer en ese momento. Primero fue una prisión preventiva, que en realidad estuvo alivianada por el hecho de que padecía esta enfermedad y lo cumplía en su casa, y en su momento no lo dejó viajar a los Estados Unidos para hacerse un tratamiento contra el cáncer que podía haberle de alguna manera mejorado el tiempo de vida a Timerman. Y esto es lo que destaca a su familia, y esto es lo que destaca a su abogada, que dice, Bonadio se murió sin haberle dejado a Timerman tener una mejor vida, porque cuando estaba él con cáncer, el ex canciller, le prohibió salir del país. Bueno, después, en un momento en el que estaba subrogado el juzgado de Bonadio y hubo otro juez a cargo, esa situación se destrabó, pero quizás ya fue tarde. A la luz de los hechos, finalmente el ex canciller Timerman falleció, también producto de un cáncer que lo aquejaba, y es una deuda o es una piedra en el zapato muy dolorosa que tiene la familia Timerman de no haber podido saber qué hubiera pasado si el ex canciller lograba completar en el tiempo que tenía previsto el tratamiento en Nueva York. Y por otro lado, en la causa de memorándum con Irán, donde el ex fiscal Alberto Nisman denunciaba que había un supuesto plan para dotar de impunidad a los iraníes acusados por atentado a la AMIA, no permitió que se tomara declaración testimonial a Ronald Noble, el ex titular de Interpol, que él podía confirmar o desmentir esto que decía Nisman, que el memorándum de entendimiento con Irán hubiese generado la caída de las alertas rojas internacionales de Interpol que pesaban sobre los acusados. Para la defensa de Timerman, para la defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de todos los acusados, el testimonio de Noble era irreemplazable y fundamental en el expediente, y Bonadio no lo permitió. Y cuando Bonadio elevó la causa a juicio, puso, bueno, ahora sí, sin juicio oral, el tribunal que intervenga cree que es necesario este testimonio, bueno, que lo tomen. Y así fue que estamos ahora esperando que se inicie o no este juicio oral y que Ronald Noble sea citado a dar testimonio para ver si esta hipótesis que planteaba el fallecido fiscal Nisman era o no ejecutable.